¿Ya ha pasado un año y sigues intentando vender tu casa sin éxito? ¿Te preguntas cómo hacerla destacar del resto? ¿Te preocupa la falta de promoción efectiva? ¿También te sientes frustrado por la distancia y que eso dificulta hacer las visitas y que las visitas que vienen no son productivas? Entiendo esa frustración y quiero intentar ayudarte. Sigue viendo este vídeo e intentaremos seguir los pasos que debes hacer para vender con éxito este año nuevo. Sé lo desafiante que puede ser ver que tu casa no se vende. Las preguntas sobre cómo destacar, cómo promocionar adecuadamente, pueden ser abrumadoras. Hoy en día, publicar solo en los portales inmobiliarios ya no es la solución. Acaba siendo solo un catálogo de fotos. Haz que tu casa destaque, que pueda transmitir aquello que buscan los compradores. Utiliza el marketing de contenidos dirigido a los compradores que están buscando esa casa, tu casa. ¿Por qué sabías que cada comprador busca una casa ideal? Muéstrale las posibilidades que tiene en tu casa, que sin duda es la casa que están buscando. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte, para dirigir cada paso y hacer que tu casa destaque del resto. Soy Rosina Montero, agente asesor inmobiliario en las zonas de La Mella de Mar, El Perelló y La Ampolla. Llevo más de 20 años dedicada al sector inmobiliario y si estás pensando en comprar, en vender o en invertir en esta fantástica zona que me encuentro, no dudes en contactarme. Y encantada, me pondré en contacto contigo para ayudarte en aquello que necesitas. Imagina un cambio radical en la presentación de tu casa, de tu apartamento, de tu finca rústica. Desde la presentación hasta los pequeños detalles. Te guiaré en cada paso para que tu propiedad se destaque y se convierta en la joya que los compradores desean. Déjame ayudarte a ver desde otro punto de vista aquello que atraerá a los compradores. Deben sentirse en su hogar. Te puedo demostrar que funciona. Te daré ejemplos de propiedades en venta que con esta estrategia la venta se acelera. Y al final, con un éxito abrumador. Vivir en La Mella de Mar y en esta fantástica zona donde nos encontramos es especial. Y quiero que los futuros dueños lo sientan. Que conozcan cada rincón que aquí se les puede presentar. Que puedan visualizar y descubrir cada rincón con su familia. Compartiré historias y experiencias que resaltan la fantástica ubicación en la que nos encontramos. Para que así los compradores puedan sentirse ya viviendo aquí. Pero no solo estoy aquí para hablar. Estoy aquí para actuar. Te proporcionaré consejos prácticos basados en mi experiencia local. ¿Quieres que tu casa brille y se venda en La Mella de Mar? Entonces, contáctame. Para comenzar este emocionante viaje juntos. Dime, escríbeme qué es lo que te inquieta, qué es lo que te preocupa, qué es lo que has hecho hasta ahora que no te ha funcionado. Y te ayudaré sin ningún compromiso. Muchas gracias por seguirme y hasta el próximo vídeo. Adiós.